Ya estamos de regreso y nos acompaña mediante videollamada la ingeniera Carla Beltrán, coordinadora de la dirección zonal de la SUA y del Ministerio del Ambiente y Agua, a quien damos la bienvenida. Ingeniera, buenas noches, para consultar, para conversar sobre dos temas que mantienen a la ciudadanía gironense a la expectativa, una sobre la laguna de San Martín y la otra sobre el caso del Chorro. Empecemos por la más antigua, que es la laguna de San Martín. Son varias décadas que este trámite está en la recuperación del espejo de agua y hace algunos días el Ministerio del Ambiente, personeros, hicieron una inspección. Coméntenos, ¿qué es lo que está ocurriendo en este caso, ingeniera? Bienvenida. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Entre el municipio, entre el Ministerio de Ambiente y el Agua, con el apoyo de la Prefectura, para poder recuperar esta humedad. Pero como usted bien lo nombra y trae a colación en este momento, es un trabajo que durante décadas me ha venido hablando. La intención con mi equipo ha sido, pongámonos ciertos temas que podamos hacerlos realidad, que no se queden como esperanzas o que no se queden únicamente como promesas. Creo que el paso que podamos dejar como funcionarios públicos al servir es hacer realidad y cumplir y dar honor a nuestra palabra. ¿Cuál es el principal problema que se presenta aquí, ingeniera? Bueno, nosotros tenemos aquí la pérdida de esta laguna, principalmente porque se ha venido durante décadas cambiando la razón de ser esta laguna. Usted sabe, ahí hay sudacas, la gente se ha empoderado de ciertas áreas para poder hacer todo el tema ganadero, temas agrícolas, que no son propios de la zona. Se ha limitado, se ha llevado a esta laguna a hacerle manualmente y de manera antitécnica que ella tenga un uso en verano, otro uso en invierno, lo cual ha causado que este reflejo de agua, esta humedad, vaya secando y vaya perdiendo su vida natural. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, no solamente como ministerio, sino también con apoyo de la universidad, de la academia, es un estudio para poder recuperar esta área y la importancia que tiene recuperar esta área. Ustedes saben que en las partes altas de Girón están dotados del líquido vital, el agua, y ese ha sido nuestro afán como ministerio poder recuperar esta área, esta laguna que sirve a todas las personas de Girón. Y que de todas maneras, el momento en el que logremos recuperar esta área, quedará suficiente líquido vital como para que puedan, agua, para que puedan usarlo, además, en todos los riegos, en la parte baja de la laguna. Son 28 hectáreas aproximadamente, ingeniera. ¿Perdone? Son 28 hectáreas aproximadamente. Así es, nosotros hemos hecho ya la inspección, algunos días hemos llevado, hemos llevado, además de una socialización con la gente de la zona, hemos explicado la importancia de recuperar esta humedad. Yo sigo manteniendo que después del COVID tenemos que tener algo claro, que respetar a la naturaleza, respetar nuestras fuentes bíblicas, tiene que ser prioridad para todos, ahí está la vida. Entonces, como ministerio, lo que pretendemos y lo que vamos a realizar con el apoyo de toda la ciudadanía de Girón, porque eso es un tema que beneficia a todos, es recuperar esta laguna. De manera conjunta con el municipio y con la parroquia de San Gerardo, con la ayuda de la prefectura, vamos a recuperar esta humedad y vamos a darle vida nuevamente para que vuelva a gozar de la, de, de como era hace muchos años atrás, como usted trajo a colación. Son varias décadas que esto se ha prometido y no se ha cumplido. Ahora, este tema estaba también en manos de, de los jueces, ingeniera. ¿Son ellos quienes determinarán o es potestad exclusiva del ministerio, del GAD y, o de la prefectura? Verá, esta zona es una área estatal. La laguna es, corresponde a áreas de la estatal. Nosotros tenemos sobre las lagunas la condición de poder ver el uso de suelo, lo cual está negado absolutamente cerca de esta zona, cualquier tipo de, de crianza de animales o de vida agropecuaria dentro de ella, porque estos son predios que si bien ha habido unas complicaciones porque personas han intentado ser dueñas de estos bienes, estos predios son reales. Entonces, nosotros como Ministerio de Ambiente y Agua tenemos la potestad, actualmente lo estamos haciendo con, de manera conjunta con el municipio, regular esta zona para marcar un límite en esta zona y recuperar esta área, que es indispensable poderla recuperar ahora. Ya, esto se tiene estimado para cuando a lo mejor se podría dar una solución ya definitiva, reiterando lo que ya hemos manifestado, puesto que lleva años, décadas, esa situación así, ingeniera. Así es, yo asumí esta cartera de Estado el primero de junio de este año, estuve en Senagua un mes antes, sin embargo, los compromisos que yo he mantenido con las autoridades han sido para poderles dar resultados a la ciudadanía. Prefiero siempre decir un no puedo a que la ciudadanía viva de una falsa esperanza. Este proceso se da, se va a dar, lo estamos ya resolviendo desde los primeros días de mi gestión dentro de esta cartera de Estado. Tenemos en los próximos días ya la firma de convenio con el GAS para iniciar todo el proceso y esperemos, Eloy, que lo podamos, que lo pueda ir yo viendo e inaugurando, pero sin embargo este proceso ya está encaminado, ya está resuelto y se tiene que dar ahora. Queremos firmar el convenio con el señor alcalde el día de mañana, pero por un inconveniente aquí en la ciudad de Cuenca. Yo tengo que mañana participar en una rueda de prensa y por eso lo hemos postergado un par de días, pero sin embargo de la semana próxima no pasará ya la firma de convenio en la que todos los medios serán partícipes de esta firma en la que creo que traerá alegría a toda la gente de Girón que está siempre empeñada en cuidar las fuentes vírgicas. Esperemos que así sea, ingeniera, puesto que son espacios y ahora con la constitución incluso es los derechos de la naturaleza quienes también están en juego y son muchas hectáreas de espejo de agua que alimenta, que da vida a todo este sector y las partes bajas que al momento están siendo ocupadas por personas particulares con la intención de ganar espacio para ganadería específicamente. Así es, estimado Eloy, como lo he dicho en otros medios, orgullosamente tengo raíces de Girón y un cariño especial por este cantón y trabajaré de manera muy, pero muy empeñosa en que todo lo que vayamos a realizar por este cantón se lo cumpla. Tienen mi palabra como coordinadora del Ministerio de Ambiente y Agua en este momento que me encuentro ejerciendo, lo vamos a hacer, vamos a firmar próximamente, les invitaremos a ustedes para que sean testigos de honor de este gran logro porque estoy segura que toda la gente de Girón, así como en una consulta alguna vez expresó su decisión de cuidar fuentes vírgicas, ahora tendremos y contaremos con el apoyo de ellos para poder darle vida nuevamente a esta laguna. Muy bien, tomamos su palabra, ingeniera, y que hiciéramos muy pronto estar dando a conocer esta buena noticia. Ahora, en otro caso que también preocupa a la ciudadanía gironense es sobre la intervención realizada en el sector del Chordo hace algunas semanas durante la emergencia sanitaria. ¿Qué avances se tiene en este sentido, ingeniera? Bueno, como yo había comentado con usted de igual manera en otro enlace que tuvimos, esto siguió un procedimiento, la ley sigue el órgano regular, tenemos que determinar si es que eso se convierte en un delito ambiental o es una infracción ambiental. En este momento el proceso está ya en Fiscalía General y tiene indicios para poderse juzgar de manera penal. Hemos sido bastante radicales, como les dije desde el inicio, mi intención es causar un precedente para que aquellas personas que quieran seguir incumpliendo la ley sepan que en este ministerio y con esta coordinadora o directora zonal no habrá una postergación de responsabilidades. Mi responsabilidad encargada desde el gobierno central ha sido cuidar las puentes de agua y eso lo voy a hacer, y no solo por encargo, sino porque también está ahí la vida de todos quienes somos responsables de esto. Efectivamente este momento, como les comento, está en Fiscalía, tiene indicios para desarrollarse y ser juzgado de manera penal, lo cual esperamos con esto aquellas personas que quieran o pretendan nuevamente erradir la ley y lo piensen dos veces antes de hacerlo. Creo que, como comenté desde el inicio, el Ministerio de Ambiente y el Agua tiene abiertas las puertas a todos los ciudadanos, creo que es preferible hacer una consulta, hacer tal vez una petición, y sin embargo nosotros lo que podemos hacer es dar hasta opciones de cuál sería el plan B en caso de que la idea inicial no sea aceptada. Pero estas áreas que son bosques protegidos no se pueden tocar por la grave, ustedes, toda la paciente que está viendo, pueden ver la grave afección que hubo en esta zona, que es fuente hídrica y que alimenta de líquido vital a toda la gente de Girón. Es decir, la sanción será exclusividad de la Fiscalía o de los jueces, o también habrá algún tipo de pronunciamiento al respecto de parte del Ministerio y del GAD Municipal de Girón. Las personas que infringieron han asistido al Ministerio a buscar una solución. Efectivamente, hemos tratado de llegar a un tema inmediato de remediación del área afectada. Sin embargo, esto no les exime de que el proceso siga su cauce normal y tenga que ser juzgado por un proceso ya de Fiscalía. La Fiscalía, como le digo, tomará las resoluciones en base a los actos, en base a las pruebas que se han presentado de la afección dentro de esta área, y serán ellos quienes determinen de manera penal cuál será la penalización que recibirán los infractores. ¿La Fiscalía del Cantón Girón o la Fiscalía Provincial, Ingeniera? Esto está ya en la Fiscalía Provincial de la SUA, presentado. Ya. Ahora, Ingeniera, ¿esta situación tiene algún tipo de tiempos para que se den las investigaciones y, de hecho, también las resoluciones o las sanciones? Efectivamente, todo proceso, estimado Eloy, lleva consigo una etapa de indagación previa, de presentación de pruebas, y después se presentará ya lo que determinen los jueces. Sin embargo, esto es un proceso en el que yo ya no estoy dentro de eso, porque eso es un tema aparte, es un tema judicial. Yo, como autoridad responsable de Ambiente y Agua, he presentado los informes correspondientes para que sean las autoridades que les corresponde tomar la decisión sobre la sanción que amerite en este caso. Sin embargo, no hemos dejado de estar vigilantes, estamos tras ello, porque creemos que sentar un precedente es necesario para que así ciertas personas tengan esta conciencia de cuidado y saber que no lo hacemos porque somos buenas o malas personas, sino porque el día de hoy la naturaleza también tiene derechos. Y eso es lo que vamos a hacer desde esta cartera de Estado, vamos a hacer respetar los mismos. Ahora, ingeniera, usted nos comentaba que las personas que provocaron esta situación se han acercado. ¿Ha existido también a lo mejor la propuesta de querer ahora presentar algún proyecto de orden turístico o de alguna índole por allí? No he recibido ningún proyecto al respecto. Todo tendrá que ser ingresos y canalizados por día regular, y lo que yo recibí, la licita, no les pude atender yo, los recibió el equipo técnico, fue para tratar de llegar a un acuerdo, de esperar a que no se enviara este trámite a Fiscalía. Nosotros lo que tenemos que hacer es siempre actuar pegado a derecho, pegado a lo que la Constitución nos dice, ni más ni menos que ellos. Entonces, el proceso fue, como le había comentado, podría haber sido una infracción o un delito ambiental, y esto fue lo que determinó que este proceso se llevara a Fiscalía. Ahora aquí se ha manifestado, ahora también, Ingeniera, se ha manifestado otro tipo de intervenciones hechas con anterioridad sobre algunos tipos de juegos, diversiones que se han puesto allí, en los cuales también se requiere el permiso del Ministerio del Ambiente. Juegos puestos donde hay. Bueno, se hablaba del tema del canopin y otro tipo de infraestructuras levantadas allí. Entiendo, ese fue un proyecto que hicieron hace mucho tiempo, tomaré cartas en el asunto para poder hacer una inspección, un chequeo, y poder determinar si es que eso se tiene que suspender, si se tiene que remediar. Se podría decir en este momento que necesito tener información más altera para poder dar un criterio al respecto. Sin embargo, desde el momento en el que he asumido esta cartera de Estado, desde el primero de junio, he sido bastante estricta y bastante rigurosa al seguir cada una de las denuncias presentadas por los ciudadanos, porque, como les he dicho, nosotros tenemos, de la SUAI, casi el 50% son áreas protegidas. Yo necesitaría ejércitos para poder cuidar cada hectárea de la SUAI protegida. Por eso agradezco el apoyo de los periodistas y agradezco el apoyo de la ciudadanía que nos ha hecho conocer estas denuncias y nos ha hecho llegar al lugar de los hechos. Ahora, en este espacio, Ingeniera, y también se planifica otro tipo de intervención, que ya se lo ha anunciado por parte de las autoridades, como es la Alcaldía de Girón, Prefectura de la SUAI, que es la colocación de un ascensor en este espacio. ¿Ustedes han tenido conocimiento de aquello? No, no he tenido conocimiento de aquello. Sin embargo, siempre tendrán que pasar por el fijo, que somos del Ministerio de Ambiente y el Agua en esta área, que son áreas de bosques protegidos. Tienen que siempre coordinar con nosotros cualquier intervención. No me ha comentado el alcalde nada al respecto. He mantenido constantes reuniones por el tema de la laguna. Seguramente la próxima semana, que firmaremos el contrato, podremos analizar cualquier situación. Pero como le digo, siempre se trabajará el pro de Girón. Si es que hay proyectos que no son amigables con el medio ambiente, podemos decir que no. Pero si es que son proyectos y los ciudadanos nos presentan proyectos que podemos, de manera conjunta, cuidar el medio ambiente y además generar turismo, creo que es el momento de hacerlo. Todos necesitamos, desde el momento, tratar de poner un granito de arena para dinamizar la economía que después del COVID se ha visto tan afectada. Ingeniera, queremos agradecer su atención. No sé si tenga algo más que manifestarnos. No le doy agradecerle. Decirle a la ciudadanía de Girón que siempre las puertas del Ministerio están abiertas, que cuenten con una servidora que está trabajando empeñosamente, no puedo salir en un medio a decir lo que vamos a hacer, sino me gustaría inaugurar junto a la ciudadanía. Me gustaría que caminemos de la mano y escuchar sobre todo las necesidades de la ciudadanía para poder dar siempre solución. Esa es mi intención y en eso estoy trabajando siempre. Les agradezco mucho y que tengan una muy buena noche. Gracias, ingeniera, por su atención. Hacemos nosotros una pausa y regresamos enseguida. Gracias. Gracias.